Pero si es Arturo Valls y yo enrollándome. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. A la 3 Player Premium Day. Me encanta que lo hemos separado para evitar el COVID. No pasa nada. Nos hemos hecho antígenos absolutamente todos los que estamos hoy aquí. Bueno, cuéntame. Esto lo has aprendido en la cárcel. Mira, esto es una cosa que... ¡Qué bien guilado, qué bien guilado! ¡Qué bien traído! He tenido que volver al gimnasio en la cárcel. Claro, bueno, vamos a poner en contexto por si hay algún despistado. Arturo Valls es protagonista y productor ejecutivo de la nueva serie de comedia original de Arturo Valls, Arturo Valls Premium, que lo he dicho ya tantas veces que ya a veces me equivoco. Eres como paca la piraña, ya. Y que, bueno, además estáis en el rodaje. Dos años y un día todavía estáis metidos en el rodaje. Esta mañana, claro, esta mañana hemos rodado. ¿Y qué tal? Cuéntanos. Porque de la serie sabemos muy poquito todavía. Bueno, pues la serie cuenta la historia de un presentador cómico, muy simpático, que goza del cariño del público, muy atractivo, que casualmente interpreto yo. Y por circunstancias, en concreto por una broma desafortunada, lo meten en la cárcel. Tiene que cumplir esa condena de dos años y un día. Y la serie cuenta cómo gestiona él sus días en la cárcel, cómo se va a ocupar del grupo de teatro, va a preparar un Hamlet con los presos, que eso va a ser una maravilla, cómo tiene que lidiar con una directora de la cárcel, con unas ideas muy particulares. Y ese día a día que sufre alguien acostumbrado a otro tipo de vida en una cárcel como esta. Sí, la verdad es que sobre todo es una cárcel muy inesperada. O sea, no es nada de lo que te podrías imaginar en una cárcel. ¿Qué destacarías tú de esa cárcel? Yo, que estáis monísimos con los monos rosas. Claro. Os quedan fenomenal. Podría parecer una serie que ha dirigido Eduardo Casanova, pero no. Perfectamente. Pero no. La dirige Raúl Navarro, al que le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Y Ernesto Sevilla. Y Ernesto Sevilla. Tres capítulos cada uno. No, esto tiene que ver con las ideas locas de la directora de la cárcel, que interpreta a Adriana Torrevejano. Ella cree mucho en la cromoterapia, como métodos de reinserción. Y, por ejemplo, esta es una de las decisiones que toma pintar la cárcel de colores y ponernos los monos rosas. Funciona. Y funciona. Funciona. Bueno, funciona. Como ella dice, hay cosas que nunca cambian. Algún apuñalamiento hay de repente. Sí, sí, sí. Bueno, yo qué sé, es una cárcel. Es una cárcel. Tendría que ser una serie verosímil. Claro, claro. Hay cosas que no cambian. Creo que la serie también tiene un humor muy particular, ¿no? ¿Cómo definirías tú esa comedia que vamos a ver? Bueno, esto me interesaba mucho. Tanto Raúl Navarro y Miguel Esteban tienen una manera de escribir que se basa en la situación más que en el chiste. Trabaja muchísimo la ironía. Digamos que hay un humor un poco más fino y que además maneja unos tiempos que también estamos menos acostumbrados a ver. O sea, que es una comedia con un tempo un poco más pausado, que juega a los silencios, a las miradas. Esto me apetecía explorarlo bastante. Qué guay. Suena todo genial, la verdad. Muchísimas ganas de verlo. Una comedia carcelaria. Una comedia carcelaria. Pero de verdad luego parece que vas escuchando cosas, parece un poco lo de menos realmente. Sí, sí, al final son relaciones, claro, las relaciones sentimentales en algunos casos, las relaciones de amistad, lo que uno acaba valorando. Sí, o sea que hay muchas capas, ¿no? Hay muchas capas. Yo también te quiero preguntar por el otro contenido en el que se te va a poder ver en A3 Player Premium, que es una Navidad. Bueno, por favor, por favor. Ese momento, ese momento. Te iba a preguntar, pero creo que te ibas a lanzar tú ya a decir algo. No, que lo he disfrutado un montón. Claro, yo te quería preguntar cómo es ese momento. ¿Cómo ha sido tu relación con Samantha desde que tú te enteras que se ha tatuado tu nombre en el culo hasta que acabas protagonizando una serie en la que haces de su marido? Sí, sí, soy su... Bueno, el gran amor de su vida. Su fantasma del presente y el gran amor de su vida. Pues es todo loquísimo, claro. Bueno, ella dice que es lo primero que se le ocurrió, ¿no? Que eran las dos de la tarde, se quería hacer un tatuaje y dijo, pues, pon ahí, Arturo Valls mismo, por ejemplo. Pero bueno, es que es divertidísima. Creo que tiene un talento increíble. Creo que tiene un discurso armadísimo, súper inteligente y que tenemos Samantha ahí para rato. Yo creo que es fantástica. Y me apetecía mucho todo lo que sea una fantasía, una juerga. En este caso iba a decir una peluca, una peluca no, ya la llevan ellas. Pero me encantó participar. Y además cantar y bailar. O sea, que hay un momento la-la-lan. Ay, yo pensaba que yo no lo que... A ver si digo esto, va a ser spoiler, pero claramente tenéis un momento la-la-lan maravilloso. 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 Muy divertido, muy divertido. Bueno, además creo que ha salido ya un tráiler, que además creo que hoy vais a poder ver algunas imágenes nuevas de lo de Samantha, en el que tu personaje dice... ¡Vais a flipar! Claro. Y creo que es la mejor manera de definir el especial de una Navidad. Yo creo que sí, he de decir, para ser honesto, que no he visto, he leído el capítulo, digamos, el especial, no he visto el resultado, pero vamos, ya solo leyendo lo que proponían, me parece que va a ser el especial de Navidad, así con mayúsculas. Pues sí, aquí nos quedamos, Arturo. Muchísimas gracias y esperamos ver muy pronto lo primero que podamos ver de dos años y un día y que sobre todo vaya muy bien el rodaje. Venga, muchas gracias por estar con nosotros.